... Besos... ...y un te amo España repetido en numerosas ocasiones ha sido la forma en que Osama ha agradecido la acogida en su nuevo país. Osama Abdul Mohsen se hizo conocer en todo el mundo después de que una camarógrafa húngara le hiciera una zancadilla con su hijo en brazos. Pero la vida le dio un vuelco cuando la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol SENAFE le ofreció un contrato de trabajo. Y llegó el gran día. Primero llegó a Barcelona procedente de Múnich desde donde emprendió la travesía con el pequeño Zaid y con otro hijo de 18 años que había huido solo de Siria. Les acompañaba un alumno de la SENAFE que ha hecho las veces de guía y traductor. Después el destino final, Madrid. Donde era recibido entre aplausos y por el presidente de la Escuela de Entrenadores Miguel Ángel Galán y por la alcaldesa de Getafe Raquel Alcázar. Allí la gratitud volvió a aflorar. La familia se instalará en Getafe en un piso cuyo alquiler pagará el ayuntamiento. Enseguida vendrá el contrato de trabajo y la gestión del estatus de refugiados. Pero antes, lo más importante, traer a España a su esposa y a otros dos hijos como cuenta Galán. A la madre, a la hija y al hijo. Vamos a intentar también estar en Turquía en un campo de refugiados. Vamos a ver cómo lo traemos, porque ahora mismo la historia no está completa. Estamos a la mitad de camino de que tengan la felicidad completa, porque ellos son felices de estar aquí, pero les falta algo para tener la felicidad completa, como evidentemente cualquier familia que le ha destruido la guerra siria. Uno de los sueños de la familia después de erradicarse en España, país que siempre fue su primera opción, es ver jugar al Real Madrid, equipo del que se declaran fieles seguidores. Sí, Cristiano.